Es un drama la irrelevancia de Pedro Sánchez y por tanto el gobierno de España en el ámbito internacional. Que uno de los que debería ser los principales aliados en el mundo de Estados Unidos, España, le concedan 24 segundos después de seis meses en un pasillo, a mí me parece que al margen de las chandas que podamos hacer, lo que revela desde luego es que como país no tenemos la influencia que deberíamos tener. Sobre la declaración de Ayuso de ayer, ¿debería matizar las palabras sobre el rey? A mí lo que me importa es que Pedro Sánchez no matice, sino rectifique su posición sobre los indultos y que el debate no es el rey, que no va a ser cómplice de nada, sino que el debate es Pedro Sánchez y por qué quiere indultar a los presos. Muchas gracias.